Si te contara mis sufrimientos Si tu supieras la pena tan grande que llego muy dentro La triste historia que noche tras noche de dolor y pena Llegó a mi alma, surgió en mi memoria como una condena Si lo supieras, te importaría Si te dijeran que en mi ya no queda ni luz ni alegría Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo Por vivir soñando con que tu regreses Arrepentirás Si lo supieras Te importaría Si te dijeran Que en mi ya no queda ni luz ni alegría Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo Por vivir soñando con que tu regreses Arrepentirás 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 Gracias por ver el video.